Hoy quieres estrellarte y aceleras el tornado Lo quieres todo ya en tus manos Como aquel sabiduría que te reveló el amor Como aquel estigma que una vez desechó el dolor Solo hay una ley, tú tienes presión Solo hay una ley, todo se es de venta Todo va a caer, todo sale por tu alma Solo hay una ley Ya no queda nada más Ya no queda nada más